a mi galería de arte yo quería mi galería de arte quería tener una galería de arte desde que era pequeño y ahora tengo mi galería de arte aquí en mi streaming y voy a hablar rapidísimamente de un caso que me parece importante porque me gusta voy a hablar de los cuadros que me gustan voy a hablar de los pintores que me gustan voy a hablar de las esculturas que me gustan y no voy a hablar de lo que no me gusta salvo para insultarlo atacarlo y denigrarlo como debe hacerse con gente como yo con por supuesto esto es la dama del armiño la dama del armiño es un cuadro atribuido ampliamente atribuido ampliamente a leonardo da vinci es pintado alrededor de 1489 1491 y que todo parece indicar representa a la amante de ludovicos forza cecilia galerani que por esta época tenía 17 añitos y lo que sostienen sus manos es un armiño un poco más grande que los armiños normales pero tenemos informes de que leonardo da vinci consideraba que el armiño era símbolo de pureza y de moderación que sólo comía una vez al año y que se dejaba matar antes de ensuciar su blanco su blanco pelaje esto por supuesto nos dice que los años han enverdecido mucho este cuadro y que convendría darle una limpiadita pero como todos los cuadros de aquel entonces ha sido repintado y corregido y reparado y rezanado y repintado en zonas y al final luego lo que tienen que hacer los los restauradores es quitar todo lo que se le puso encima para encontrar otra cosa bueno ludovicos forza duque de milán era era tenía empleado a leonardo en el momento en que se hizo este cuadro es sólo en la segunda de cuatro el segundo de cuatro retratos reconocidos pintados por leonardo que recordar que leonardo era muy vago leonardo se trataba mucho en pintar porque siempre se metía en otras cosas sus ya lo he contado sus notas son sus libros de notas son maravillosos porque dice voy a escribir un tratado sobre pintura y escribe todos los capítulos que va a tener el tratado sobre pintura va a ser maravilloso te va a enseñar todo lo que necesita saber desde cómo preparar los óleos hasta y las tablas se pintaba sobre tabla hasta composición y coloris y colores y todo lo que sabía él nunca lo hizo siempre empezó lo distraía otra cosa se metía en algo que le interesaba y le apasionaba más este cuadro se encuentra actualmente en el museo chartorizky de cracovia y está considerado uno de los tesoros nacionales de de polonia pero igual no es de leonardo a ver tenemos el problema este es un cuadro recientemente atribuido a leonardo da vinci se le atribuye a leonardo da vinci por las cosas que saben los historiadores del arte los expertos en arte que yo no soy yo soy lo que se conoce como un espectador soy los que se en el frente al cuadro dicen ay qué bonito ya pero podría no ser de leonardo porque me gusta este cuadro me encanta el rostro me encanta el rostro apacible de la modelo me encanta la malevolencia aparente en la supuesta pureza del del armiño pero sobre todo me encanta la mano de la modelo me parece una de las manos más bonitas que se han pintado jamás la delicadeza con la que sostiene al animal la largo de los dedos la posición de los dedos la forma de flexión del dedo índice me parece una representación magistral de lo que podría ser una especie de de cariño descuidado de cariño al que no le prestas demasiada atención como cuando estás con la persona que quieres y le empiezas a hacer así con el dedo en el rizo del pelo que no estás en ese momento consciente de que está siendo enormemente cariñoso pero al mismo tiempo lo está haciendo está siendo cuidadoso y delicado y demás pero no le estás prestando demasiada atención esa es la idea que siempre me ha dado la mano de Cecilia Galerani en el armiño del cuadro que parece que además en el pasado como Leonardo da Vinci tardaban en acabar las cosas las pintaba varias veces nunca estaba de a gusto con lo suyo recordemos que la Mona Lisa la trajo durante décadas y la pasaba por allí le pintaba y le quitaba le ponía una veladura y luego se la quitaba pues parece que antes no tenía armiño y luego ya le puso el armiño y resulta que el armiño venía mucho al caso no es un cuadro que haya podido ver he podido ver la Belferronier en el museo de Louvre así como bueno he visto la Mona Lisa de lejos porque la cantidad de gente que va a verla también es un poco aprecioso un poco agobiante pero he visto la Mona Lisa de lejos pero mi pregunta es qué pasa si no es de Leonardo y esto debería debería ser un asunto de preocupación en cuando tú ves arte cuando tú oyes música esto igual no es de bajo pero te gusta así ya se trata de eso se trata lo que te transmite no de la admiración que puedas tener por el autor evidentemente Leonardo es un sujeto que concita una enorme admiración no sólo por sus obras escasísimas de pintura sino por el intelecto que revela en sus en sus en sus libretas de notas y sus dibujos extraordinarios en las propias libretas de notas donde uno puede verdaderamente asombrarse de cómo funcionaba incesantemente la cabeza de Leonardo da Vinci pero en en la descripción porque ya lo puse van a encontrar una un hilo de twitter del barroquista que es Miguel Ángel Cajigal Vera que es historiador del arte él sí es historiador del arte y en este hilo discute el problema de Salvatore Mundi Salvatore Mundi es este este Cristo que sostiene el globo del mundo un globo por cierto de cristal mientras bendice así y que ha sido considerado fue recientemente atribuido a Leonardo luego el 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 príncipe heredero saudí creo que el que mandó matar al al periodista lo tiene lo compró por 450 millones de dólares y lo lleva en su yate como se hunde el yate pues a la mierda del cuadro pero mi pregunta es pagó los 450 millones porque el cuadro es maravilloso o porque era de Leonardo y por esto vamos a pasar cuando cuando hablamos de Van Gogh que para mí es uno de los pintores más maravillosos de la historia y uno de los de los que más amo y que descubro ahora en un ayuno hay una cuenta de twitter vincent Van Gogh donde están poniendo por ejemplo sus dibujos que son arrebatadores que son extraordinarios que te van contando la historia de cómo va a ser su pintura después pero bueno hablamos después de Van Gogh este cuadro en la mano vale menos si la pintó uno de los ayudantes de Leonardo a lo mejor Leonardo solo pintó la cara y dejó que sus ayudantes acabaran el resto y luego cuando vio que lo habían puesto sin armiño les dijo no ahora me pongo un armiño aquí todos los todos los pintores tenían un montón de ayudantes y las obras no se firmaban por un autor como lo hacemos en la actualidad las obras salían del taller de Leonardo da Vinci concretamente estuvo en el taller de Verrocchio y se supone que uno de sus primeros trabajos es un ángel en un bautismo de 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 Cristo por San Juan Bautista donde hay dos ángeles a la izquierda y el que está más a la izquierda ese dicen que lo pintó Leonardo cuando era aprendiz en el taller de Andrea Verrocchio todos tenían talleres porque había que producir lo más posible porque eso era un negocio el arte es muy bonito pero cuando no te da de comer pues te representa un problema y lo saben los músicos que se quedaron sin trabajo durante toda la pandemia entonces mi duda con el amor que le tengo a Leonardo da Vinci la mano de Cecilia Galerani el rostro plácido de Cecilia Galerani el rostro ligeramente maleo lo del del armiño los detalles maravillosos del peinado de la cinta del del brocado del del de la manga abajo a la izquierda son menos valiosos si no los pintó Leonardo sino alguno de sus muchos 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 aprendices considerando que todos fueron aprendices en un momento dado o sea Rafael fue aprendiz Miguel Ángel Bonarote fue aprendiz todos en su momento fueron aprendices no ibas a la escuela de de bellas artes no te metían a trabajar con un con un pintor que probablemente estaba la comida te lanzaba alguna moneda de las de baja denominación de cuando en cuando y además tenías que hacer la comida y hacer recados y demás cuál es el valor de este cuadro por me gusta solo porque es de Leonardo o me gusta por lo que digo yo que veo recuérdenme que hable de un Toulouse-Lautrec que había en el piso de abajo del museo de Van Gogh algún día pues eso es con lo que me quedo pero este cuadro este cuadro se los recomiendo yo de manera extraordinariamente fervorosa porque me parece una belleza verlo alta resolución afortunadamente cosas como Google Art tienen cuadros altísima resolución verlo alta resolución pero al tamaño que debería tener que además generalmente no son cuadros muy grandes son tablas pequeñas no recuerdo si esta es tabla o lienzo pero vean vean arte también te hace mejor persona el ver el ver arte ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!